¡Pachangando en vivo! 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 Un día sin el mar No creo que merezca que mi corazón Dile que sea la basura Que suena tu york y con mi abaricación Que no me importa en el mar Si no me interesa, no me interesa No te quedo sube con ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! Gracias. Gracias.